Hola, ¿qué tal? Soy José Luis Guzmán, qué bueno que están aquí. Y hoy quiero platicar de un tema que se va a convertir en, digamos, un tópico de los próximos dos años, que son los 500 años de la fundación de esta ciudad, la Ciudad de México. Una ciudad hermosa, digan lo que digan, y que, aunque sus gobernantes se han empeñado en destruirla, sigue siendo, quizás, la ciudad más bella del mundo. Y se los digo yo que conozco Buenos Aires, viví en Buenos Aires, conozco París, viví en París un tiempo. No se compara la Ciudad de México. En este tenor aparece un libro, una novela gráfica, realmente grandiosa, que a mí en lo particular me gustó mucho, que se llama La caída de Tenochtitlan, de José Luis Pescador. El libro narra a manera de novela gráfica, precisamente, el encuentro entre... Ese primer volumen narra el encuentro de dos civilizaciones, a manera de cómic. Esto viene a cuento porque en breves días, el 8 de noviembre, para ser exactos, un día después de mi cumpleaños, para que vayan guardando para los regalos, el 8 de noviembre se cumplirán 500 años exactos de que se encontraron por primera vez Moctezuma y Hernán Cortés, en lo que ahora viene siendo la calle de Pino Suárez, a un lado de... en la esquina con República de El Salvador. Ahí inició el proceso de cultura, de mestizaje social, económico y político, que da como resultado lo que ahora somos. Es una fecha súper importante, el 8 de noviembre. Es la primera vez que se topan, les digo, Hernán Cortés y Moctezuma, y a partir de ahí inicia la lenta caída del imperio de los aztecas, un imperio que dominó todo lo que su vista alcanzaba durante casi 200 años. Para que tengan una idea, nosotros apenas en el 2021 cumpliremos 200 años de independencia. Los aztecas dominaron el Valle de Anáhuac durante 200 años. Y después viene un periodo igual de largo, que a la gente se le olvida, y a los historiadores se les olvida, y a los de la historia oficial se les olvida. Pero fue la colonia. Y en la colonia vivimos bajo el régimen español 300 años. Entonces, realmente estamos muy chavos, y creemos que esto es bastante duradero y será para siempre. El libro de José Luis Pescador, la novela gráfica, es maravillosa, y sirve precisamente para recordarnos, no para idealizar, pero para recordar de dónde venimos. Yo no idealizo el pasado azteca, como tampoco idealizo la conquista española. Fue inevitable, fue brutal, como todas las conquistas son, pero también tuvo unos enormes legados, que somos nosotros. Nosotros somos el resultado de este proceso de mestizaje, de esta conquista. Yo no creo que los aztecas hayan vivido en un idilio, en un paraíso donde no había nada. Al contrario, eran gente muy brutal también. Gente que desollaba niños, gente que masacraba a sus enemigos, gente que cometía sacrificios humanos y que inventó el pozole, pero con carne humana. Los españoles tampoco fueron mejores. Los españoles fueron bastardos también, que violaban mujeres, mataron niños, mataron a los mejores guerreros, y únicamente estaban llamados por el ansia de conquista y de oro. Decían los aztecas, sufriendo a los españoles, que se dieron cuenta que no eran dioses cuando les enseñaron el oro y los ojos salían de sus órbitas por la ambición y la codicia. Sin embargo, de ahí venimos y negarlo sería absurdo. Yo les recomiendo este primer volumen de La caída de Tenochtitlán, de el buen José Luis Pescador, ex para el segundo. Este primero termina, para que tengan una idea, cuando ya está la resistencia azteca y Cuauhtémoc, está un jovencito de no más de 20 años, está al frente de la defensa de un imperio que conquistaba hasta donde alcanzaba la vista de los conquistadores. Tenía 20 años y se murió defendiendo precisamente este imperio. Y para terminar, nada más para presumirles otra cosa bien bonita que tiene relación con los 500 años. Hace poquito me hicieron el favor de regalarme este, que es el primer mapa de México de Tenochtitlán y que data de 1550. Aquí ya había ocurrido la conquista y el mapa viene como era la ciudad en ese año, en 1550. Miren, para que se den una idea, este es el mapa, es una copia facsimilar. De un lado viene el contorno azteca, esta es la Ciudad de México, hacia 1550. La ciudad terminaba, si ustedes me permiten, apenas en Avenida Izazaga, hacia el sur. Hacia el norte terminaba casi casi en la Catedral y hacia el poniente apenas en lo que hoy es el Eje Central. Este es el primer mapa que se conoce de México. Y es una copia facsimilar que se dio a conocer apenas hace un poco y, bueno, del cual tengo una bonita copia que no me he decidido enmarcar. Pero esta era la Ciudad de México y este fue su primer mapa. Hay que ir recordando la historia de esta ciudad que es la historia de todos nosotros. Nos vemos en la próxima y prometo platicarles más cosas de terror, de ciencia ficción. Síganme en mis redes, síganme en todas las plataformas y por acá nos vemos en la que sigue. Ahí se ven. ¡Gracias!